Hola seguidores de UNAM Global, soy Julieta Fierro y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes platicando de ciencia. Hoy les voy a platicar del asteroide Oumuamua. Este asteroide fue diferente atrás de todos los demás que parecen como cacahuates o piedras medio chuecas, algunos dobles, pero este parecía un platillo volador, un objeto alargado, planito visto de canto como nave de la guerra de las galaxias. Y por supuesto inmediatamente las personas pensaron es un platillo volador, finalmente vida extraterrestre nos visita. Y como en esos días se habían recibido señales de radio del universo que no se habían interpretado como de origen natural, sino llegaron a pensar que podían ser extraterrestres, esto levantó una conmoción internacional. Finalmente pues para desgracia de los que buscan vida extraterrestre, que somos muchos, pues resultó ser un asteroide común y corriente. Pero bueno, vamos a seguir buscando vida extraterrestre porque debe estar por ahí.